Hola invocadores, yo soy Tommy Rojas ¿Regalo el aplauso y luego empiezo? No, ya, ya, ya Ok Ellos creen que estoy derrotado, encadenado Pero sigo erguido Esta carnicería es noble Yo ya había escuchado The League of Legends Me llama la atención el hecho de que tienes que hacer estrategia Tienes que entrenar, tienes que conseguir fuerza Tienes que saber dominar las habilidades de cada uno de los campeones Saber cómo enfrentarlos, cuál es su punto débil, su punto fuerte Y eso se me hace como muy interesante porque es Piénsale rápido, tienes que hacerlo rápido Porque si no el otro equipo ya vino y destruyó tu nexo En menos de una hora Hola que tal invocadores, yo soy Tomás Gerardo González Rojas Tengo 28 años, llevo 5 años dedicándome a esto del doblaje Y yo hago a Atrox Será mejor que supliques Te enfrentas a un Darkin Lo que a mi me gustó de este personaje Fue realmente toda su historia oscura Me dijeron, es que no es un villano Pero tampoco es un personaje Bueno, está buscando la manera de salir de su encierro Esa fue la forma en la que me presentaron al personaje Y lo primero que yo pensé es de Está muy profundo, está muy fuerte este personaje Me fascinó y fue algo que dije Lo quiero hacer El campeón Atrox Así como tal Era un dios Era muy poderoso, era muy inteligente Empezaron a temer que fuera influenciado por los seres del vacío Entonces Lo encierran en un arma Y él se convierte en un Darkin Al convertirlo en un Darkin Él queda confinado a estar en esta espada Por el resto de su existencia y de su vida Busca influenciar a seres exteriores Que vienen siendo seres humanos Pero solamente a aquellos que sean dignos de empuñar su espada Los reconfigura Digamos como a su imagen y semejanza Y todo va encaminado hacia lo que él quiera Su objetivo último es Yo quiero destruir absolutamente todo Acabar con la vida Acabar con toda esperanza Acabar con absolutamente todo lo existente Porque sabe que así es la única forma en la que tal vez Se pueda liberar de su espada Otrovisa a los Atrox Aplasta sus cráneos Fragmenta sus costillas Destripa sus almas Nuestra venganza está próxima ¡Te mostraré la oscuridad! Poniendo el ejemplo concreto de cómo llegar a una voz Lo que hago es buscar referencias ¿Qué hago con esas referencias? Simplemente las tomo Las hago tal cual como a mí me salgan Y ya después empiezo a jugar con ellas Como El ayer es historia El mañana es un misterio Pero el hoy es un obsequio Por eso se le llama presente Y si sigo este ritmo y me voy a la voz de Atrox Entonces me voy por algo mucho más despacio Y mucho más antiguo Porque si me voy a mi ritmo normal Entonces pierde absolutamente todo Y así es como llego normalmente a una voz Usando una referencia y empezando a jugar un poquito con ella Sus gritos serán como un suave zumbido de insectos en el crepúsculo ¡Pelea! ¡Únete a mí en la muerte! En general yo sí siempre soy muy alegre y todo Pero hay una parte muy muy en el fondo Que a veces piensa cosas exactamente como las piensa Atrox Cuando me asaltan este tipo de pensamientos negativos Lo que hago Como vienen por fracciones de segundo a veces Es ver inmediatamente el otro lado de la moneda El que dice ¿Qué pasaría si haces eso? Es como empezar a medir las dimensiones de lo que estás pensando Y hacia dónde lo estarías llevando Digo, si podemos disfrutar la vida Pues disfrutémosla mejor ¿Y qué más si nos pueden acompañar para disfrutarla? Tu forma destrozada es un reflejo de tu fracaso Fue muy enriquecedor también a nivel de mi carrera Porque es un personaje que es totalmente diferente A lo que me han puesto en general Y creo que es un personaje que Si ustedes me ven y me escuchan en la calle Es de No, no creo que puedas hacerlo Y la verdad eso es lo que a mí más me gusta Llegar a sorprender a la gente Y decirles Pues dame la oportunidad Y vas a ver que sí puedo Te destriparé Y te despojaré de tu existencia Bromista Así como yo disfruté el grabarlo Y el interpretarlo Yo sé que van a disfrutar mucho usarlo Cada una de sus habilidades La verdad es que son mortales Y van a ser frustrantes para todos los oponentes Así que sería un personaje que yo escogería todo el tiempo Y que llegaría a ser un máster con él Porque es exactamente mi forma de actuar y de entrenar Entonces si ustedes son como yo De ser pura ofensiva Les conviene escoger a este personaje No soy un rey No soy un dios Soy algo Peor No, igual no hace falta Ya cuando Cuando sí esté como muy No soy un rey 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 No soy un rey